¡Fuerte de brazo! ¡Venamos a preocupar! Porque no tengo el ritmo del sur de la ciudad ¡Ven con el mundo de la patata para ti! Con una gorrita de joya me dijo ¿Quiénes acompañar su matemática con frutis pequeñas y salsamol? ¡Ven! Me dijo, si se acuerdan, porque yo que sí ¡Ven! Me dejamos un buen hombre para el poder ¡Para la hora que sentí a ser de raíz! ¡Sigo, si se nos la pudo de fieles! No es un buen hombre que me iba a buscar Y le pido a vos que pasas el dinero conmí ¡Mis solí, mis solas, me recortes por ahí! ¡Kida de parte de otros de la pericia! ¡Qué es lo que pasa! ¡Esta es difícil! volveré a encontrarse en una ciudad tan grande en la que vos querés que no nos saldrán a ver, siempre en la que vos querés salvo a este fuerte, en la que vos querés no nos va a dejar más, siempre en la que vos querés que es tan difícil volveré a encontrarse en una ciudad tan grande en la que vos querés que no nos vaya a dejar más